Hola, hola chicas y chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz martes, aquí les traigo el video de las uñitas que yo me realicé para navidad. Miren, estas uñas, como ustedes, los que me acompañaron en el en vivo pudieron ver que yo ya me las había realizado, tuve que hacérmelas en dos pasos porque la verdad, si ahorita es la época en que uno se ocupa un poquito más en cuestión de trabajo porque pues todos queremos estar bellas con nuestras uñas para estas fechas navideñas. Y pues uno anda un poquito más atareado. Así que lo que primero hice fue realizarme las uñas en esta estructura estileto. Así como pegué los tips, no les corté nada, simplemente los pegué, les limes laterales, el escaloncito entre la uña natural y el tip. Y eso fue todo. Yo me dejé el largo del tip, que son unos tips estileto extra largos. Estos tips los tengo yo en mi página online, que recuerden que yo hago envíos a todos Estados Unidos y también Puerto Rico. Y por el momento solamente tenemos envíos nacional, pero espero pronto poder tener envíos internacionales también para todas las que lo han pedido. Y aquí yo apliqué mi deshidratador y mi primer. Utilicé el primer de la marca de Nile Factory, que también es uno de mis favoritos. Me gusta mucho, mucho de esa marca. Para las chicas que me preguntan sobre el monómero, les recomiendo que vean los videos que yo les tengo especialmente hablando de monómeros. Tanto ahí les hablo de monómeros de secado rápido, monómeros de secado normal, monómeros de olor alto, monómeros de olor bajo. Para que vean cuáles son los monómeros con los que yo he trabajado y con los que yo me he quedado. Y bueno, yo les comenté que si tenían alguna pregunta me lo dejaran en el video anterior. Aquí voy a estar contestando algunas preguntas que me dejaron y también algunos saludos como Miriam Castellano. Saludos Rosa, Elia, Charles, saluditos. Mil bendiciones también para ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Tania's Makeup, saludos. También para Dolores Márquez que me hace la pregunta de que por qué el acrílico de sus uñas a los dos o tres días le quedan amarillentas. Son largas, naturales, solo le ponen una capita de acrílico, no le ponen nada de color. Mil gracias de antemano, saludos y bendiciones. Ok Dolores Márquez, puede ser que se empiecen a tornar amarillentas por tres razones. Una, que el acrílico ya está muy muy viejo y se empieza a tornar amarillento. Dos, puede ser el monómero, que también el monómero cuando, si es un monómero no muy bueno, el monómero tiende a poner las uñas amarillentas. Puede ser la tercera, bueno son cuatro, no son tres, son cuatro. La tercera puede ser el gel, el top brillo que pones encima. También tienen que checar que cuando compren su monómero y su top brillo, diga que no se ponen amarillas las uñas. Porque hay algunos brillos que cuando tú lo pones, a los días se empiezan a tornar amarillentas. Y la cuarta razón, si utilizas cloro. Si tú utilizas mucho como cloro o limpiadores así que son fuertes de químicos, eso también va a hacer que las uñas se te pongan amarillentas. Así que mucho ojo con eso. Espero que sea de ayuda alguna de estas cosas que yo te estoy mencionando. Por lo menos esas cuatro cosas son las que yo he visto, las que yo he experimentado y de las que yo te puedo hablar. Tal vez habrá algún otro motivo por las cuales se pongan amarillas. Pero en mi experiencia te puedo comentar que es por esas cuatro razones. Para Marta Castro, saludos. Muchísimas gracias igualmente para ti. Feliz Navidad, felices fiestas. Rosa Collazo. Carolina dice, yo sí tengo una pregunta. Carolina de Luna. ¿Por qué eras tan buena en todo lo que haces? Eres perfecta. Muchísimas gracias Carolina. Saludos. Justina Robles, saludos. Jay Mejía Díaz, saludos. Yasmina Figueroa, Magaly Romero, Karime Adamaris, Boricua Anay, saludos. Mi Boricua también. Gloria Viviana, Virginia Reina, Diana Ruiz, Verónica Brandaris, María Guadalupe, Beatriz Guadarrama, Victoria Paz, Noemi Martínez, Dulce Ramírez, María José, Miriam Castellanas, Lucy Niles, Lucy Niles y más. A Alejandra Sandoval. Muchas, muchas gracias y saludos a ustedes. Alejandra Sandoval, te recomiendo el video de monómeros que tengo especialmente. Hablándoles acerca de lo que es el monómero y los que yo trabajo. A Lenis, Juana Trejo, Claudia Gaspar, Sara Negrete, Ana María López, Daisy, Maripaz González, Lidia, Lidia, Marta, Ruth López, Lupita 001. Saludos. Jennifer Bautista, Chica Sandy, Niles, Ma GG. Saludos hasta Guatemala. Yasmín González, Vale Sol. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos a cada una de ustedes y igualmente también para ustedes que tengan felices fiestas. Y chicas, yo les quería comentar. Miren, me preguntaron, tuve unas preguntas respecto a las que vieron el en vivo de mis uñas que me preguntaron. Rosa, cuando tú limaste tus uñas, ¿les pusiste algún brillo o te las dejaste así? Así como ustedes están viendo aquí que yo me limé las uñas, nada más terminé de limar y así mismo las dejé. Que me fui a lavar mis manos y así tal cual las tuve como por una semana. Y hace dos días fue que me puse lo que fue el gel en mis uñas. Para ponerme el gel nuevamente tuve que volver a limar, pero nada más es una limada superficial. No es de que voy a agarrar el drill como en esta ocasión, no. Nada más agarro el buffer, le paso la limada, pero quise cambiarme la punta. Así que les menciono. Después de una semana que cargué las uñas así en punto estileto, cambié la punta a punta coffin. Lo único que hice fue quitarle el piquito de estas uñas y ya las formé punta coffin. Y le pasé el buffer para que el acrílico quedara bien. Y al momento de yo limar, hago como unos canales de adherencia, se puede decir así, para que el gel se adhiera al acrílico. Porque si yo lo hacía con solo limpiar con alcohol las uñas, ese gel no se iba a quedar pegado. Voy a estar utilizando el de Joya Mía, que me han preguntado mucho por este gel de Joya Mía. Aquí les muestro el número. Es el SPX21, es uno de mis favoritos y es un gel que me lo piden mucho, mucho en esta época. Es muy pedido durante todo el año, pero más en estas épocas decembrinas es muy, muy, muy popular este tono dorado de gel. Bueno, si ustedes nada más limpian las uñas después de que ya se hicieron la aplicación, a los días se quieren aplicar gel y solo limpian con alcohol, ese gel se les va a empezar a caer bien rápido. ¿Por qué? Porque ya en esos días que no tuvimos nada en las uñas, solamente la base de acrílico, estamos agarrando, cocinamos, agarramos agua, agarramos jabón, agarramos aceites, todo, todo, todo se queda en la uña. Entonces, cuando nosotros queremos limpiar con alcohol y poner el gel, ese gel se va a caer muy rápido. Así que cuando ustedes quieran aplicarle gel, yo les recomiendo que le pasen un buffer. Límenle, pasándole el buffer y entonces limpian con alcohol y ahora sí vienen a aplicar el gel como yo lo estoy haciendo en esta ocasión. Yo no pongo un, lo que es una base para gel, un base cut, yo no lo pongo, yo me voy directamente a aplicar el gel. Pongo dos capas, aquí estoy aplicando la primera capa, con un pincel y acetona es que yo limpio el exceso de gel y a mí me funciona bien. Pero si tú batallas con lo que es la acetona, bueno, te recomiendo que limpies con alcohol, que también te funciona muy bien para limpiar el exceso de gel. Meto a curar en lámpara 60 segundos, sale de lámpara y pongo la segunda capa. Aquí yo ya tengo la segunda capa, no les quise pasar todo el proceso para no hacerles un video muy largo. Pero vamos a hacer este efecto tan famoso que es súper fácil de realizar, pero también me lo han pedido mucho. Voy a hacerlo con este gel de Madame Glam. Voy a agarrar un liner, ese liner que les estoy mostrando, yo también lo tengo en existencia en mi página online. Voy a agarrar este liner, voy a colocar un poquito de gel aquí en la piedrita. Y con el liner voy a empezar a dibujar lo que ustedes, el efecto o la figura de suéter que ustedes quieran aplicar, van a empezar a formar esa figura encima del acrílico. Ojo, si ustedes quieren poner una capa de gel mate antes de poner este efecto suéter, lo pueden hacer. Yo aquí me vine directo a ponerlo así encima de la uña sin ningún problema. Voy a hacer una figura del tejido de suéter que ustedes quieran. Aquí voy a mostrarles lo que les voy a hacer. Ustedes van a dibujar esas líneas y no metan a curada en lámpara. Cuando terminen de dibujar las líneas, van a agarrar su acrílico cristal y le van a dejar caer el acrílico cristal encima de esas líneas o esos dibujos que hicieron con el gel. Cuando le echen el acrílico cristal, entonces metan a curada lámpara. Yo lo meto a curar 60 segundos. Una vez que sale de lámpara, sacudimos el exceso de acrílico y eso es todo. No tienen que hacerle nada más. Al menos que ustedes quieran ponerle un top brillo, pero ya no se va a ver como el efecto suéter, porque cuando le ponemos el brillo encima, pues ya pierde un poquito el efecto abultadito que deja cuando sale de lámpara. Pero ya ahí va dependiendo de gustos. Aquí les muestro cómo está el gel fresco. Agarro mi acrílico cristal. Agarro un empujador de cutícula. Le empiezo a echar encima acrílico. Meto a curada en lámpara 60 segundos. Cuando sale, sacudo exceso. Y eso es todo, chicas. Le puse su top brillo. Unos stickers de copos de nieve para decorar las uñas. Y así es como queda el resultado de estas uñitas que me realicé. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Y ya mañana, en la mañana, les subiré el video de la persona ganadora. Ya que hoy no tuve tiempo, pero ya mañana sin falta yo les subo ese video de la persona que gana. Así que atentos. Mañana les estaré subiendo el videíto de la persona que gana. Y que se contacte conmigo para hacer el reclamo de su regalo y poderle enviar los 50 dólares. Nos vemos hasta la próxima. Bye.